No, no, con un servicio de terapia sexual que se promocione a nivel público para que se tenga aceptación a nivel... ¡Vamos! Porque todas las decisiones que se han posicionado, se han posicionado, digamos... ¡Ay, Fabiola! Esto hay que investigar. Así es, un Fabiola. Diario de Tres, el diario de todos. Gracias por seguir con nosotros. Nuestro número telefónico en cabina son tres líneas con salto automático. 809-724-8962 También nuestra página en la web www.diariode3.com Doctor, ¿estás de acuerdo con que Fabiola no hubiera investigado? No, no solamente Fabiola. No, esas son canciones de Pedro, ¿no? Deje su perversidad. Pedro es el DJ, control master, sonedista... Aquí ha habido un cambio de selección después que llegó una presencia nueva del programa. Y déjeme decirte algo. Pedro, pues tú... Yo no le di golpe de estado al viejo. No hay golpe de estado cuando usted le cede una cinta. Y a mí, mi viejo, me la cedió. ¿Se la cedió? Para que lo sepa. Con la vesita. Él no ha hablado de eso. Él ha hecho... ¿Qué es lo que le pasa a usted con el nuevo centro oncológico, doctor, que publica el periódico El Caribe en el día de hoy? Viendo con asombro que el periódico reseña que el hospital oncológico de Santo Domingo que fue inaugurado el día 15 de agosto no está funcionando. ¿El hospital de tratamiento del cáncer? El tratamiento del cáncer. El segundo hospital público de tratamiento de cáncer que hay en Santo Domingo, porque hay uno que es el Heriberto Títer, que se no ha dejado de funcionar. Y crearon un segundo hospital oncológico y lo inauguraron el 15 de agosto. Y me llamó la atención y busqué en el diccionario lo que significa inaugurar. Inaugurar significa dar principio a una actividad en un acto solemne. El 15 de agosto se suponía que al otro día, o en la semana siguiente, el hospital iba a estar funcionando porque toda la infraestructura de soporte logístico y de personal estaba lista. Y veo con asombro que el periódico El Caribe publica en primer plano que ninguna de esas dos condiciones están dadas, ni siquiera reseña que existe una presencia activa de la doctora que ha servido, que ha sido nombrada como la oncóloga gerente de esa estructura de salud. Pero que fue el 15 de agosto. Exactamente. Ya vamos para un mes y no ha habido nada. ¿Y qué ha pasado con la emergencia del cabrón de Ibai? ¿Ya está funcionando? Sí, eso está funcionando. Ya está funcionando. Pero lo que me lleva a preocupación primero es que el nuevo secretario de salud pública no ha planteado una situación de cuándo esta estructura va a comenzar a funcionar. Y si la ejecución del desarrollo de esa estructura llevó a un concepto de planificación donde se fue identificando mediante el proceso de construcción el personal médico, paramédico y administrativo que se iba a hacer cargo de eso. Porque ese es un personal que no abunda y que tú no lo puedes improvisar de la noche a la mañana. Doctor, es que también recuerde, mire cuando fue la inauguración, el 15 de agosto, un día antes de la toma de posesión del nuevo presidente. Recuerde que Leonel andaba con su saco en mano inaugurando todo cuanto él podía, que podía acreditarse a su gestión, incluso sin haber estado terminando. Porque esa es una mala práctica. Estamos de acuerdo. Nosotros debemos condenar las malas prácticas. No, claro que sí. Es descabellado. Es una insensación. Tú creas una proposición de que tú tienes un concepto listo y la población entiende que debe ir a buscar el servicio de ese concepto y cuando va encuentra que el concepto no está listo, que el concepto está cerrado y que no tiene una proposición de fecha de apertura del funcionamiento. Yo le garantizo que no fue así, que la apertura, que la inauguración, entre comillas, fue hecha simplemente porque querían atribuírsela a Leonel. Entonces se le atribuyeron y él se atribuyó a la construcción de una estructura que costó 5 mil millones de pesos. La responsabilidad del ministro de Salud Pública es decir, cuándo va a funcionar y cómo va a funcionar y bajo qué esquema. Claro, claro, claro. Y entonces yo hago una llamada de atención porque me estoy poniendo en los zapatos de lo que puede ser un concepto repetitivo cuando se comience a hacer la ciudad sanitaria en Santiago. Que nosotros estamos esperando el inicio de la misma, que yo espero que sea para el año que viene. Y si usted va a hacer un complejo hospitalario que va a tener más de un centro, usted tiene que identificar desde un principio cuál va a ser el personal que se va a hacer cargo de ese centro y irlo buscando y irlo contactando para cuando esos centros inauguren, usted tenga la plataforma de servicio establecida porque ese personal no se improvisa de la noche a la mañana. Entonces, la preocupación para mí es doble. Primero, porque no sé cuándo va a comenzar a funcionar esa importante estructura de servicio ni bajo qué modalidad de servicio va a ser. Y segundo, porque estoy viéndome en el espejo de lo que podría pasar con nosotros cuando comience el proceso de construcción y cuando termine la ciudad sanitaria de Santiago que la estamos esperando a gritos. ¿Por qué es buena una ciudad sanitaria en el municipio de Santiago? Esa es la misma que se anunciaba por ahí por los alrededores de la zona de la avenida Tuey. Esa es la misma. ¿Por qué es buena? El presidente Fernández tenía previsto incluso darle el primer picazo de esa obra. Exactamente. Y después lo echaron para atrás. ¿Qué fue lo que pasó? No sé el concepto político con que se manejó la no iniciación de la obra. Esa parte no la sé. Pero nosotros necesitamos urgentemente una ciudad sanitaria. Esa ciudad sanitaria significaría que habría un oncológico que funcionaría ahí una unidad para atender a, por ejemplo, pacientes con problemas quemados. Aquí tenemos un problema grave en la ciudad de Santiago en sentido de los quemados aquí no hay. ¿Para adultos no hay? No hay ningún tratamiento. No hay ningún centro que tenga una unidad especializada en eso. El hospital de Arturo Lujón tiene. Para niños. Para niños. Para adultos no hay. No hay. Es que nosotros como capital del Cibao, nosotros no hemos quedado atrás en el proceso de resolución sanitaria en el sector público, en el sector privado no. El sector privado ha compensado esa falta. Pero en el sector público no hemos quedado atrás. De 25 centros de atención terciaria que hay en Santo Domingo, usted lo compara con 3 que hay en Santiago. Una desproporción abismal. Es una desproporción abismal. Y de esos 3, si usted ve el grado de funcionabilidad, usted tiene 2, 2 y medio. Porque la Estrella Oreña, con muchas precariedades, es un centro de atención terciaria, pero tiene muchísimas limitaciones. Tenemos un llamado, doctor. Buen día. ¿Sí? Sí, hubo un día. Una pregunta. ¿El gobierno cuánto te le dan suscididos a los chompedes? ¿Son cuántos millones? 130. Haciendo 30 millones de pesos. Oye, que eran 130 todo el mes. Sí, así es. Ah, entonces. ¿Cuántos motes me comprarían para la OCE? Si usted había más beneficioso, si usted quisiera eso, no produce, que dan suscididos a los chompedes, que es lo que hace que caminara a los chompedes, que es lo que hace que caminara a los chompedes. Y cuando le encontré un liderazgo, no es decir, no lo que impitan ni se monta. Pero no es naturalmente, 130 millones, invitiéndole a los chompedes, oye, que la fuente se arregla así y aquí. Bueno, esa es una idea y hay que compartirla. Así como está el doctor compartiendo con nosotros, así como está el doctor compartiendo con nosotros la necesidad de una buena inversión en términos de salud en la ciudad de Santiago de los Caballeros. El doctor Lora ha insistido en el espíritu de que construir una ciudad de la salud gerenciada por el Estado Dominicano sería una gran inversión local. Claro. Y eso, doctor, que no le agregamos, escúseme, que nosotros aportamos el 30% del Producto Interno Bruto del total de las inversiones de lo que se invierte en la nación. Así mismo. O sea, nosotros llevamos la delantera en términos del PIB de la República Dominicana. Nosotros debemos, por consolidar, tratar de consolidar la marca ciudad. La marca ciudad debe consolidarse teniendo servicios importantes y desarrollarse en base a eso. Tenemos llamada. Buen día. Buenos días. Alejandro. Alejandro. El ministro de Interes de Policía Ramón, el ministro de Interes de Policía, Ramón, y exceso de ruido. Ciertamente, anoche, cuando se le impuso su clausura y fueron cerrados por 20 días. Entre los negocios se encuentran 22, que está ubicado a la 27 de la aeronadolina, Francis, Superfría, T-Boris, Superfría. También están otros negocios en esta ciudad de Santiago. En otro orden, dos canadienses fueron apresados ayer en Santiago. Estos canadienses son identificados como Jacqueline Alexander y Maxime Pierre. Pierre. Apresados en el momento en que retiraban dinero de una entidad bancaria de Santiago. Se dice que se le ocuparon 21 tarjetas clonadas y serán puestas a disposición de la justicia en la mañana de hoy. También se le ocupó una cantidad determinada de dinero en tres de lugares. como también una cantidad de marihuana. No se ha precisado todavía que la cantidad de marihuana que se le ocuparon estos dos canadienses que estaban siendo localizados tras haber realizado actividades de clonación de tarjetas y la obtención de dinero por esa vía. La mañana de hoy se ha puesto a disposición de la justicia. En otro orden también, el niño de apenas un año, un mes de nacido, se ahogó en un cubo de agua. En su flor de Pekín, específicamente Pekín, Cristo Rey. El niño José Luis Martínez Tapia cayó al cubo cuando trataba de sacar un juguete. Y aquí buscaba, en el patio de su residencia, en la zona sobre el Pekín. Y sacaron a ese persona que estaba con vida y lo llevaron a un centro asistencial de la zona. Pero llegó muerto. El hijo del cargo de la Policía Nacional, Juan Luis Martínez, lamentable de hecho, que murió el día de ayer en la comunidad de Cristo Rey Pekín. Finalmente, la policía apresó al nombrado el trubis Tejada O'Valle, hombre de 30 años, residente en el sector de los ciruelitos de Santiago. Fue apresado en un momento que sustraía a los transformadores de los postes del Tepicadero en el área perimetral de la arena del Cibá. Hoy será puesto a disposición de la justicia. Eso es todo lo que tenemos. Retornamos. Muchas gracias, Alejandro García Ramírez, periodista del número de la ciudad de Santiago de los Caballeros en el comando Ciudad Central de la Policía. Reportero de este programa. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos vamos a la pausa. Son las 8 y 31 de la mañana. Recordar que hoy, como siempre, Pollo Kiko es el mejor pollo empanado de la ciudad. Quince años sin manejar su sabor y su calidad. Pollo Kiko tiene servicio de homicidio para el mediodía. Además de nuestro tradicional pollo empanizado, nuestro pollo sin cambio en su sabor y en su calidad. También hay pollo al horno, pollo al carbón. La comida criolla está también. Pollo Kiko abierto de domingo a domingo de 9 de la mañana a 10 de la noche. El teléfono para el servicio domicilio. ¿Cómo se llama el negocio que anunciaban aquí de vaina de seguridad, de portones, de cosas de esas? ¿Cómo se llama el negocio que anunciaban aquí de vaina de seguridad, de las personas que anunciaban aquí de vaina de seguridad? ¿Cómo se llama el negocio que anunciaban aquí de vaina de seguridad?